Eres, brisa de la luna, que toco con mis manos Nena muy sensible, de ojos rasgados De regazo suave, suave como el durazno Oh dulce nena, regálame tus ojos, que te quiero mirar Poder vivir en ellos, hasta la eternidad Quiero, y es lo único que anhelo Un amor sincero, como el que me diste Antes de marchar Oh dulce nena, regálame tus manos, que te quiero tocar Ciego de amor, me muero, me muero y no está Regálame tus manos, te quiero acariciar Ciego de amor, me muero, me muero al recordar Oh no estás, no, no estás Oh dulce nena Oh dulce nena, regálame tus manos, que te quiero acariciar